¿Cómo estás? Un placer saludarte, bienvenido a esta interacción. Bien, Morphe, aquí en campaña política en San Bernardo del Viento. Cuéntenos, a ver, ¿y a qué está aspirando usted en San Bernardo del Viento, Francisco Javier Barón Mercado? Estoy aspirando al Consejo, al Consejo de San Bernardo del Viento. Sí, sí, al Consejo. ¿Y por qué partido está aspirando usted al Consejo? Eh, por Alianza Verde, Morphe. Alianza Verde, ¿y qué es lo que usted quiere para el Consejo? ¿Por qué va a llegar usted al Consejo? ¿Qué lo llevó hasta este para ser aspirante a esto, al Consejo de San Bernardo del Viento? ¿Por qué lo motivó? Bueno, Morphe, como ya tú me habías visto en Caracol Noticias, el liderazgo que vengo haciendo todo este tiempo en San Bernardo. Creo que es una oportunidad más de ayudar a nuestra comunidad a través de la política. O sea, el logro ese de la antena que prácticamente cambió la vida de miles de habitantes en San Bernardo, ¿sí? ¿Te empeñaste, te empeñaste en conseguir una antena porque los pobladores no tenían forma de comunicarse? ¿Qué hacían o qué? Cuéntanos esa experiencia. ¿Qué hacían los pobladores para tener señal? ¿Se subían a la montaña o qué? ¿Cómo? ¿Se subían a la montaña o a la mata de mango o al palo de coco? No, Morphe, había una necesidad básica. Desde que se fundó el pueblo, nunca había señal, ¿me entiendes? Entonces, como yo había ejercido el bolso de prensa allá en La Guajira, como tú has visto mi biografía, por ahí me relacioné con muchos periodistas y logré encontrar el contacto directo con Caracol. Y al saber la necesidad de que José Manuel necesitaba una antena, comenzamos a enviar notas y comenzaron a salir hasta que una de las empresas de comunicación, como Claro, hizo intervención y hoy está la antena en José Manuel. Gracias a Dios. Entonces, los pobladores, ahí tienen ese gran líder que has sido tú para con ellos y me imagino que te darán ese voto de confianza con el camino hacia lo que es el Consejo de San Bernardo del Viento. ¿Y qué aspirante a la alcaldía está apoyando tu candidatura también? Estamos con un profesor y docente y escritor muy reconocido de aquí, de San Bernardo, se llama Roberto Yance. ¿Roberto Yance? Sí, un intelectual que sabe mucho de la cultura sanbernardina. Básicamente, sus libros y sus necesidades, sus libros se basan en la historia de San Bernardo del Viento, tanto política, social, económica. Toca muchos temas de San Bernardo. Si hablamos de una persona que se conozca a San Bernardo, históricamente, su problema social es Roberto Yance. Y cuando has ido a campaña, cuando has escuchado a Yance, ¿cuáles son los planes que tiene para gobernar el municipio y mejorar las condiciones de vida, especialmente de las personas más vulnerables? Bueno, mira, Morfi, entre un momento están buscando el plan de gobierno, sí, ya que están haciendo, estamos haciendo esta inversión. Ya te, ya, ya, ya te trae, te voy a tocar los temas, tanto cultura, educación o, ya, ya, ya lo trajeron, aquí está. ¿Quieres escucharlo? Claro que sí, queremos escucharlo. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Es importantísimo que la comunidad sepa lo que, en qué se va a trabajar en un gobierno. Sí, claro. Primero que todo, el plan de gobierno de Roberto Yance es un plan de gobierno realista. Hay cosas que, que, que se incluyen, pero que van con la realidad, ¿me entiende? Hay cosas que, algunos planes de gobierno prometen cosas que no se pueden hacer. Este es un plan de gobierno adaptado a la realidad y a las cosas que, que, que sí se pueden hacer, ¿me entiende? Sí, señor. Bueno, eh, educación de calidad, primero que todo, ya que él es docente, es una de, de, de sus más fuertes. Eh, dice, optimizar toda la infraestructura educativa, dotando con banda ancha, experimentar energía solar y aulas con acondicionadores de aire, hacer realidad transporte y guías escolares, liderar el programa Universidad para Todos, se construirá aquí en San Bernardo del Viento la sede del SENA, si Dios quiere que tengamos a Roberto de, de, de alcalde, vigilar el plan de alimentación escolar con personeros estudiantiles y padres de familia, solucionar situaciones de compañeros, ley 60, apoyar la capacitación, socializar experiencias significativas y fortalecer las bibliotecas públicas. Esto es lo que es educación. La parte de educación, exactamente. Sí, ahora, ok, la salud que tú sabes que, que, que es una de las cosas más, más significativas de la comunidad, tú sabes que la salud es, es lo primordial, ¿sí? Esencial. Lograr que, sí, el hospital de acá se llama San José, lograr que el hospital San José sea de categoría especial, promover su administración técnica, mejor ambiente, atención eficiente a la gente y oportuna entrega de drogas, programas médicos en casa, o sea, que haya médicos en casa, para adultos y mayores y población de situación discapacitada, ampliar todos los programas de prevención y promoción, crear instituciones saludables de vida y practicar de, y prácticas de sana alimentación. La Secretaría de San Luis asesoraba los casos de atención de mora, negando, o baila, o bailada. ¿Qué pasó? Ok, deporte, deporte, Morty. ¿Es qué? Toda la programación, toda la programación cultural será dirigida por el Consejo Municipal de Cultura, esto es deporte y cultura, ya que San Bernardo es un lugar muy, muy cultural, porque es playa y cosas así. Se creará el Museo Histórico, un Museo Histórico, se fomentará el Festival Cultural del Viento, que no lo hay, y programas semilleros de culturales a través de la Casa Lúdica. Se institucionalizará el Grupo de Muguerengue, Patrimonio Cultural, se apoyará a todos los grupos artísticos, que hay muchos, 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 muchos muchachos que tienen talento, pero no tienen apoyo para surgir, ¿me entiendes? Eso es en todos los municipios del Departamento de Córdoba. Sí, la parte artística nos apoya y hay mucho talento. Se creará el fortalecimiento de los festivales culturales. Bienvenido. Se creará el Instituto Municipal de Deporte y Recreación. Dime, Morfi. Sí, 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 sigue, sigue, tranquilo. Ok, ok. Con escuelas de formación deportiva en diferentes disciplinas. La meta, talentos culturales y deportivos que muestren al mundo este hermoso viento. Lo que es infraestructura. ¿Estructura? Sí, sí. Será prioridad gestionar la construcción de puentes vehiculares en los corregimientos de Chiquí y Caño Grande. ¿Te acuerdas la nota que sacamos en el proyecto Soy yo de Puente Chiquí? ¿Yo te la pasé? Eh, bueno, no sé, pero bueno, lo más importante es que van a trabajar en ese proyecto. Sí, sí, el Puente Chiquí es un puente que constantemente se cae y ya han visto muchas personas que han muerto ya. Entonces, ese puente es necesario hacerlo. Y el Caño Grande, no sé si sabes sobre él acá en San Bernardo. No, no sé si sabes. No, bueno, como tú estás en Estados Unidos. Mejorar y ampliar el sistema de alcantarillado. Adquirir maquinarias pesadas para rehabilitar los cuerpos de agua, lenticulares, madres viejas, representar represas comunitarias y de riesgo. Dirigenciar ante todas las instancias fundamentales solución al problema de erosión marítima, la de Paso Nuevo. ¿Tú sabes que en Paso Nuevo hay una erosión marítima? No solamente en Paso Nuevo, sino en toda lo que es la zona costera. Ahí tenemos el problema de Moñitos también, Bahía Rada. Todas esas poblaciones que se encuentran en la parte del mar tienen esa complicación, ese problema. Tú sabes que, muchachito, este Guillermo Arcaza hizo una colaboración conmigo para dar a conocer ese problema a nivel nacional. No sé si viste la nota. Sí, cómo no. Ah, bueno. Ampliación de pavimentación de mallas, vía urbana y vía rurales. Bueno, en la parte agropecuaria, que San Bernardo es muy de campo, muy campo, la parte agropecuaria. Construir un banco de maquinarias agrícolas. Favorecer la constitución de cooperativas campesinas que permitan adquirir insumos agropecuarios a costos justos. Asesorar comercialización. Iniciar mejoramiento genético, apoyar los mercados campesinos y patios productivos a fin de mejorar seguridad alimentaria. Promover el proyecto de... Esta palabra es socrias. 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 Socrias, so, es animales. Crías de animales. Sí, claro. Y etiológicos. Asociados con los bosques de mangles, productos y protector. Planes de conversación de bosques, lograr valor agregado con transformación de materia prima. Otro de los temas que abarcará el plan de gobierno de Roberto es el ecoturismo. Tú sabes que San Bernardo del Viento es playa y entonces prácticamente una de las formas de producción de San Bernardo es el turismo, ¿sí? Falta que hace que se promocione el turismo en esa zona costera. Ok. Esto es lo que tiene Roberto Yance para el turismo. Convertir a San Bernardo del Viento en un municipio ecoturístico. Implica construir la vía Lorica-Moñito. Promover ante empresarios de turismo los atributos que cuenta el municipio. Las playas, deltas de ríos, sus madres viejas, ciénagas, caños, manglares y su gente. La gastronomía criolla, la artesanía y la cultura. Organizar mejor el turismo comunitario. Apalancar la creación de zonas hoteleras con incentivos tributarios. Liderar planes antes de eficiencia de los servicios públicos. Reconocer el aporte privado existente en las colonias de países y otras partes que viven y aman al viento. Ok, lo que es empleo, que es una de las cosas que básicamente diría yo que es el problema principal de San Bernardo y tal vez del mundo entero, es desempleo, ¿sí? Dice, primero los profesionales nuestros, o sea, los nuestros, de aquí de San Bernardo. La alcaldía apoyará la iniciativa empresarial existente y la creación de nuevos negocios y emprendimientos para disminución de la altísima pobreza. Asesorará la legalización ante Cámara de Comercio, asociando trabajadores y formales la comercialización y búsqueda de recursos ante el Ministerio de Entidades Privadas y Organismos Internacionales. A través de la Oficina de Innovación, se incentivará la creatividad en el marco de mejoramiento de la calidad de vida. Ok, medio ambiente, medio ambiente, entenderé las humedades, suerte y agua existente en el territorio municipal, implementando planes de reforestación y víveros sostenibles. Ok, así como adquiere. Así como aquí, vea, pastos limpios, pastos, vea. Sí, claro, ¿esa vía de dónde es, Murphy? No, esta es cualquier vía en toda la ciudad, lo que te estoy demostrando es cómo se mantienen los pastos organizados. Sí, claro, también recortadito. Sí, eso es en Miami. Y eso es la gestión que va a hacer su gobernante, su aspirante a la alcaldía, ayudar en ese proceso. Claro, claro. Bueno, bienestar, gestionar la adquisición de predios para construcción de viviendas de interés prioritario y social, entregadas en condiciones propicias y dignas, principalmente en los espacios dentro del perímetro urbano y sus diseños acorde con las condiciones climáticas, impulsar la consecución de una gran plaza para la recreación y el disfrute masivo de fechas especiales, entre otras, la del 20 de agosto, que convertiremos en un gran festival cultural y recuperación de los juegos tradicionales. La población vulnerable, para la población vulnerable, con programas lúdicos, culturales y artesanías, se trabajará en la disminución de los índices de violencia intrafamiliar, violencia de género, desnutrición infantil, embarazo a temprana edad, consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y nicotina, especialmente en menores de edad, gestionar capacitación y proyectos empresariales para mujeres, cabezas, hogar, grupos génericos, discapacitados y víctimas. La personería municipal será más proactiva en asesoría de la población vulnerable y de escasos recursos. Bueno, este es un proyecto que estamos repartiendo, Morfi, que se llama 12 razones para votar por Roberto Yance. Como puedes ver, ¿sí? Lo estamos observando, con mucho... ¿Cómo? Estamos observándolo, sí. Ok. Y tenemos este papelito. Wow, se me cayó, pero ya te lo paso. ¿Qué se llama? Roberto Yance Alcalde. Voltealo, voltealo al otro lado. ¿Ah, sí? Al otro lado. No, más, más. Atrás. No, ahí, no. Pero de ese mismo lado, pero para el otro lado, para arriba. Está al revés. O sea, no lo puedes leer bien, ahí. Bueno, ¿de qué se trata el papelito? Cuéntanos. Bueno, dice, Roberto Yance Alcalde 2020-2023. Un viento con más desarrollo social. Partido Alianza Verde-Colombia Humana. Ya ganamos con Petro. Ahora ganamos con Roberto. Roberto, ya. Dime, Morfi. Ok, sí. Estamos escuchándote. Estamos escuchando todo lo que es el plan de gobierno. Y, además, estamos viendo que tú estás ahí al pie firme con la comunidad. Que siempre eres un líder que has realizado muchos proyectos y se han cumplido. Y seguirás luchando por tu comunidad. Porque vienes de una familia que se ha ganado el corazón de tu pueblo, ¿no? Tu papá creo que ha sido un gran líder. Yo vengo de una familia tradicional política. Un abuelo mío fue alcalde de San Bernardo del Viento por cuando lo nombraban. Emiliano Cierra Parón. Ya, por nombramiento. Sí, por nombramiento. Exactamente. No recuerdo cuál fue el presidente. Porque yo me puse a averiguar históricamente mi pasado político. Y si tengo... Yo vengo de una u otra forma. Vengo de una familia política tradicional. Un hijo de Emiliano Barón. También fue concejal. El señor disjunto Domingo Valga. Por parte de mi mamá. Mi Lenny Saza. Que acá en San Bernardo del Viento fue concejal por el diario La Piragua. El partido La Piragua. No sé si alguna vez lo conociste. Sí, seguro que sí. Sí, La Piragua yo creo que desapareció. Mira, ¿quieres conocerte con nuestro candidato, Morphi? Claro que sí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Aquí está. Él es Roberto Yance. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te lo sigos. Te lo sigas, venimos. Vamos a ver. Gracias.